Esto es lo básico, pues esto es todo, mejor dicho. Aquí ocurre la magia. Esto es como lo que más utilizo, que es un maquillaje como cremosito, es perfecto para teatro. Entonces cuando uno suda no se corre fácil, es... bueno, me encanta. Esto que ya es como más para maquillaje social. Tengo estos dos que también son de mis mejores amigos, que es base corporal líquida, blanca y negra. Tengo las sombritas, que las uso más bien poco. Tengo un gato. Los polvos, las bases, labiales, las brochas. Yo creo que el maquillaje... no, otra vez. Yo creo que el maquillaje es como... No sé. Sí, el maquillaje es eso, la capacidad de uno poder imaginarse lo que quiera y traerlo a la realidad. O por lo menos eso es lo que yo trato de hacer con el maquillaje. Me imagino algo y lo pongo en mi cuerpo. Hoy me voy a maquillar de Katrina, que es un maquillaje muy bonito y que últimamente está gustando muchísimo, entonces lo voy a hacer. Yo estaba en un grupo de teatro y allá nos enseñaron a maquillar un poco y yo ya seguí, compré todas las cosas para maquillar y seguí aquí maquillando en mi casa mucho, practicando, experimentando. La forma del rostro es demasiado importante porque en el momento de maquillar uno hace ciertas correcciones, que perfilar la nariz, que hacer contornos y eso, entonces a todo el mundo no le puedes hacer lo mismo. Es como... Tienes que estar muy pendiente de cómo es la forma de su rostro para poder empezar a maquillar. Yo creo que todo el trabajo me lo ha dado Facebook. Pues yo empecé a subir las fotos y la gente se empezó a dar cuenta y empezó a llegar más gente, más gente, más gente y cada vez más likes. Y ahí entonces la gente empezó a conocer el trabajo y ya me empezaron a llamar para cortometrajes, para moda, maquillaje social. Lo hago conmigo porque me parece genial ser yo quien pueda ser esos personajes. Pues me gusta como maquillarme de Marilyn Manson y hacer la cara de él y tomarme las fotos. Yo hago todo. Pues yo me maquillo, me modelo y me tomo las fotos. Y no es más difícil porque uno ya se conoce las proporciones del rostro, entonces ya es, de hecho es más fácil. Sabe cómo se puede hacer de durito, o sea, todo. ¡Gracias! 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 Me llaman mucho para fotos de moda, entonces que el maquillaje no requiere que sea demasiado artístico. Pero también me llaman estudiantes de fotografía, me llaman para fiestas. En Halloween tengo mucho trabajo, es mi mejor época. Yo generalmente no me maquillo, pues yo soy muy tranquila, entonces no me gusta salir a la calle así con maquillaje. Por eso es que me gusta más que todo el maquillaje artístico, porque es más que verse bonito. Yo siento que el maquillaje me hace olvidar como del mundo, entonces a veces estoy aburrida y me empiezo a maquillar y me dejo llevar, pues como que me hace bien. ¡Suscríbete al canal!